Un gran saludo enviamos a toda nuestra teleaudiencia en el día de agradecidos de compartir con ustedes recordándoles que se pueden comunicar durante todo el programa a través de nuestro número y nuestras plataformas digitales que recordaremos más adelante. Bienvenidos muchachos. Muy buenos días. Buenos días. República Dominicana siempre atenta a los problemas y al acontecer jurídico. Creo que esta semana ha sido cargada de muchas cosas. Damos la bienvenida a ese público que siempre nos escucha y que siempre está atenta a los comentarios que siempre hacemos de todo el contenido jurídico. República Dominicana Francisco Manzano les da la bienvenida a su espacio Legal Radio. Muy buenos días a nuestra comunidad jurídica, a la ciudadanía en general, República Dominicana. Qué bueno que están en sintonía en el día de hoy. No solamente tele oyentes, sino también radio oyentes. Que nos sintonizan tanto por las redes sociales como por la radio. Así que la institución más grande del pensamiento jurídico en radio está en el aire. Legalízate sintonizándole a la radio. ¡Oh, bueno, señores! Pero la verdad que comenzó bien el sábado. Tenemos que felicitar a Edison Joel Peña. Ayer estaba de cumpleaños. De verdad que no solo es un compañero, sino un amigo, un jurista acabado. Y queremos por esta plataforma darle un caluroso, ¿verdad? Abrazo. Y un aplauso para nuestro amigo Edison Joel Peña. Bienvenido a los cinco. ¿Será cincuenta? Él anda por ahí cerca. O él rinde como uno de veinte. Él anda por ahí cerca. Eso es increíble. Pero de verdad que muchas felicidades para Edison. Y lo mejor, lo acompaña por siempre. Un profesional, un profesional alcalde a cabal. Y un académico muy querido allá en nuestra Universidad Católica de Santo Domingo. Porque cada sesión, o sea, cada clase, cada asignatura, cada día que va, lo da todo. Así como lo da con nosotros aquí en Legal Radio y en el ejercicio también. Así que Dios le colme de gracia y mucha salud durante toda su vida para que pueda cumplir con todos sus proyectos. Hay que preparar una conferencia sobre la ley de extinción de dominio abierta al público. Porque eso va a dar mucho tema. Va a dar mucha agua de bebé. Como la ley no preparó un apartado reglamentario, muchas cosas quedaron en la doctrina y en la jurisprudencia. Y tenemos que abordar qué pasó, cómo se va a aplicar, cuáles son las fases, cómo se extingue, cómo pasa, los recursos, etc. Y no nos cuenta con eso. Eso es prácticamente una ola. Tú sabes que allá nosotros hicimos un conversatorio con el doctor Catrén, pero fue previo a la aprobación, discusión y posterior promulgación. Ya lo que ha surgido del Congreso Nacional ha sido una ley con ciertas modificaciones, no tal vez como aspiraba la Comisión Bicameral, a partir de las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados. Entonces, es oportuno y relevante ya fijar un conversatorio en las actuales condiciones. Yo creo que sí, que es oportuno y la comunidad jurídica lo reclama y debe de ser desde las sedes universitarias que se dé el primer paso. Lógico es pensar que las comunidades jurídicas deben de expresar su opinión en cuanto a lo que se proyecta. Hay un abacateos leyes de un año, tranquilo, lo vamos a hablar más adelante, pero sí, se debe de empezar para hacer, digámoslo así, un camino de comenzar a interpretar la ley y comenzar a corregir cosas que quedó a la doctrina. E incluir una mirada comparada hacia otros países de cómo ha ido surgiendo la ejecución de la ley, cuáles son los escollos que han surgido, cuáles son las virtudes de la misma que nos sirvan de experiencia durante este año que vamos a tener para todas esas cuestiones. No, y que siempre ha sido tu punto, Gustavo. Siempre ha dicho una ley no puede abarcarlo todo. No, no, no. Es un planteamiento a seguir y qué bueno porque eso enriquece en el acervo cultural. Un aspecto importante sobre esta ley también es el tema del procedimiento. Yo creo que debe estar bien claro porque los intereses y las posibles afectaciones son prácticamente inconvalidables una vez se haya aplicado la ley. Pues bueno, amigo, vamos a las noticias que han acontecido, los sucesos de esta semana. Y tenemos lamentablemente que iniciar este sábado con una nota de luctuosa y un, digamos que extender nuestra condolencia a la familia de Domingo Jiménez, quien tras una larga batalla contra un terrible cáncer, esa enfermedad que prácticamente afecta a gran parte de la humanidad, pues perdió esa batalla y pasó al descanso eterno. Así que desde la cabina extendemos nuestra condolencia a toda su familia, a los amigos, a los relacionados, dentro de lo que se encuentra tal vez muchas personas que han coincidido en el trato. Tú sabes que cuando mencionamos a Domingo Jiménez, no sé si sabían que esta era su cabina. O sea, él participó durante mucho tiempo aquí en las mañanas con Humberto Salazar. Lo recuerdo, no solamente porque lo escuchaba, sino que Rafael Núñez estuvo muy vinculado a este programa y cuando salió en un momento determinado Nánfi Rodríguez, a mí me invitaron a participar en el programa. No tuve la oportunidad de conocerlo, porque tú sabes, Manzano, que nosotros somos abogados en ejercicio y no podíamos cubrir esa parte durante todos los días. Sin embargo, tuve la oportunidad de una reunión de conocerlo ya fuera de aquí y lo que recibí fue un trato de un ser humano excepcional. Entonces, desde lo que fue su cabina, solamente deseamos a su familia resignación, que se abracen de Dios y a él, buen acampar con Dios para siempre. Sí, era un político de consenso. Sí, sí. Todas las fuerzas políticas han expresado perder un ser humano de la altura de lo que era él. Y yo diría que la tierra perdió un gran ser humano, pero el cielo ganó un ángel. Eso es así. Entonces, a su familia, a todos sus amigos, a todas las personas vinculadas políticamente con él, le damos las condolencias y el más profundo pésame. Desde Legal Radio, hacemos extensa. Y creo que fue oportuna las palabras de Evelyn y tuya que encerraron todo lo que era ese gran ser humano. Nos unimos a ese dolor. Así es. Sí, y entre, pues, un tema y otro, señores, tenemos los acontecimientos que están relacionados al fallecimiento, a la muerte de la odontóloga, la Lady Josefina Amel Bogar, a quien, pues, se presume que quien, el autor de su muerte, quien le quitó la vida, fue José Luis Fermín. Y se han manejado varias versiones en este sentido. Lo importante aquí es que hubo un, entiendo yo, una rápida captura, una investigación que inició de forma inmediata. Ya tiene medida de coerción solicitada. De hecho, creo que se aplazó para el próximo miércoles. Pero sigue siendo preocupante el tema de la seguridad ciudadana, los actos de violencia. Estamos como ciudadanía muy expuestos en este sentido. Porque también recordemos que hubo otros actos, hubo actos distintos de violencia, como fue el caso de Villa Altagracia, donde también una mujer fue víctima de agresión. Pero fíjate, este caso, este caso de la odontóloga, nos llama reflexión de manera transversal en varios aspectos. Lo primero es llamar la atención del gobierno y el presidente de la república, de que no dejemos caer el 9-11. El tema de lo que son las cámaras, las centellas permanentes en la ciudad, te van permitiendo a ti, de manera preventiva, generar cierto control. Y cuando ocurren estas cosas, debemos decir, o sea, el país está minado de cámaras. Y si tú te das cuenta, en la solicitud que yo la leí de imposición de medida de coerción, en todo momento fue un seguimiento visual, en todo momento a través de la cámara del 9-11. Una que otra cámara, porque debo decir que particularmente me interesé, porque me gusta también la investigación, aparte de la litigación. Y yo personalmente, antes de arrestarlo, yo fui al quinto centenario en mi vehículo. Y yo peiné el quinto centenario completo, y el quinto centenario no tiene cámaras. Prácticamente del 9-11. Usted se da cuenta, yo revisé todos los postes de luz y no vi cámara. Sí vi una cámara cerca del, vino, o sea, en la entrada de la estación del tren, sí había una cámara. Y en calles aledañas en Villajuana, sí, que me imagino que fue por esa vía, pero el quinto centenario está ausente de una vigilancia preventiva. Hago la salvedad porque fíjate cómo se resuelve este caso, que en todo momento fue visual. Le dieron una visual desde que él llegó ahí, retroactiva, de cuando se juntaron en el área de la UAS, luego por la Universidad del Caribe, en la 30 de mayo. Es decir, todo un seguimiento de por dónde estuvo el vehículo, tanto antes de la muerte como después. Desde que ellos se juntaron hasta después. Entonces, estas conclusiones efectivas a nivel de investigación, gracias a esa vigilancia preventiva, tenemos muchas quejas del 9-11 en cuanto a la reacción temprana que debe tener, que las ambulancias están llegando tarde. Entonces, no dejemos caer este servicio que yo sé que se ha hecho en común acuerdo con los Estados Unidos, pero yo creo que debemos reactivar todo lo que es este servicio. Ya en cuanto a lo que es la solicitud, quedan todavía cabos sueltos, porque se habla de un servicio mecánico, pero un servicio mecánico que surge después de las 5 de la tarde. Hay cosas ahí que hay que identificar. Nosotros no nos interesa tampoco la vida personal de nadie, pero en la solicitud de medida de cohesión se notan algunos cabos sueltos de las causales, de por qué se juntaron. Entonces, surgió la esposa en el día de ayer y dio unas declaraciones del venezolano, la persona que está, el imputado, donde estableció que ellos tenían comunicación hace dos meses. Entonces, esas son cuestiones que hay que identificar y ver otras participaciones y ver qué fue lo que pasó. Ya después dijeron la conducta posterior de él. Entonces, es un tema bastante delicado, en donde yo entiendo que la investigación pudiera generar un abanico para identificar e individualizar a otras personas, porque veo cabos sueltos en la misma, pero es muy temprano tal vez para fijar una posición al respecto. Yo creo que has dado en el punto medular. El 9-11 es un sistema que, impulsado por cualquier sector, no debe de politizarse. No, no, claro, claro. Y debe de continuarse y los fondos deben de ir. De hecho, el presidente Abinader en una ocasión inauguró un sistema de integración, de vigilancia preventiva, lo que tú llamas del sistema preventivo, de cámaras y seguridad, porque es lo más importante para la población. Y yo creo que debe de ser continuado en todas sus vertientes. Es decir, profundizar más la llegada, la hora, la geolocalización de teléfono, el rastreo de llamadas, etc. Y hay un punto importante. Tú has dicho, ese caso, de alguna manera, ha impactado, quizás porque sea una profesional, es sensible para la sociedad, pero se ha mediatizado un poco. Los familiares han establecido una queja de que el proceso debe de ser llevado a cabo con las investigaciones. Seguimos insistiendo que las investigaciones no pueden ser filtradas, no deben de ser llevadas a los medios de comunicación. Esto nunca en detrimento de la labor de los medios de comunicación de llevar una información veraz y oportuna, porque tú como ciudadano quieres saber qué pasó, en otro hecho delictivo, sobre todo por la ola que hay de inseguridad ciudadana, que no se puede esconder. Es que hay límites, hay límites. Esa información que persiguen los medios de comunicación, lo hable y la gente realmente quiere estar enterada. En vez de recibir el palo periodístico, que el palo periodístico no tiene nada que ver con transparencia y veracidad, muchos medios buscan un palo periodístico como de lugar para generar algún impacto y generar audiencia. Sin embargo, la verdadera información a la cual están comprometidos los medios, esa información que tú dices, Manzano, verás. Ahora, el código genera un cerco y te dice en qué momento usted puede disponer de esa información y en qué momento no. En qué momento es pública la información y en qué momento es pública solamente para las partes. Y es el caso en que nos hemos referido. Sobradas veces, no solamente en casos de corrupción administrativa. Sí, pero detalles. Detalles de la información, de la misma medida de coerción. Fíjate que las mismas víctimas, los familiares dicen, estamos cansados porque se ha hecho un circo mediático y no podemos con eso. Se lleva a una revictimización de las personas. Porque es que ese impacto mediático de llevar el caso a hacer un juicio paralelo entre el legal y el mediático, quien afecta y revictimiza a las víctimas es justamente quien debe de evitar eso y no debe de hacerse, porque se puede dar información. Pero yo tengo una pregunta. Porque aquí, el palo periodístico, ¿qué es? ¿El hecho o los detalles de la investigación? Que lo diga Gustavo, que viene con palo periodístico. Claro. Es que el palo periodístico es el hecho. No, 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 no. Es que el palo, es que, oye, me a juicio de quienes generan información de manera inadecuada, el palo periodístico es una información que generalmente contiene morbo o contiene algún tipo de interés particular más allá de la veracidad. Ah, bueno, de eso estamos de acuerdo. Ah, pero a eso me refiero. O sea, que hay periodistas preocupados por el palo periodístico y no por informar la verdad. Eso es lo que quiero decir. Bueno, claro. Quiero que lo diga más claro. Menciono nombre. No, no, ya, ya, ya. También estamos claros de que tenemos una, en determinados casos, ¿verdad? Porque no voy a generalizar. Hay periodistas, como tú bien dices, que les gusta generar ese morbo, les gusta que la persona se sienta cuestionada. Porque hay detalles que no tienen nada que ver con la información. Es decir, con el proceso en sí, con la investigación. Además que, como tú bien dices, ese cerco que se genera a partir de los artículos 90 y tanto del Código Procesal Penal, porque no vamos a dar tampoco aquí una clase de procedimiento penal, es en aras de proteger los derechos, se me fue la palabra, perdón, proteger los derechos de la persona imputada y de las propias víctimas, la dignidad de la persona, porque no solamente estamos viendo al imputado y cuestionamos al imputado y cuestionamos la acción de tal vez de la OI OXISA en determinado momento. Pero eso es innecesario para que esa y cualquier noticia sea de interés nacional, señores. Es tanto como ser respetuoso, decir, bueno, esto aconteció así, se le dio un seguimiento y se está en el trayecto investigativo que es secreto para las partes. Lo que pasa es que la ciudadanía ya con ese daño mediático que se ha hecho de los procesos penales ya está acostumbrada a que cuando la audiencia se conozca ya todo el mundo tiene su sentencia o su decisión. Esto llega previamente juzgado por toda la población de que esa persona necesita y merece y se convierte en una pena anticipada. Entonces ya no existe. Yo a veces me pregunto, digo, ¿para quién o quién merece la prisión preventiva? Si lo merece un sesgo de culpabilidad de manera previa o lo establece con los presupuestos. Pero se ha llevado a cabo de verdad, de manera, y lo voy a decir responsablemente, y eso lo dice Francisco Manzano, se ha llevado de manera dañina un juicio paralelo en los medios de comunicación sin la posibilidad de la persona defenderse en igualdad de condiciones. No interesa verdaderamente ver la otra verdad. Y en ese caso se llevan aspectos personales. Por ejemplo, usted habla de una noticia de ese imputado que él estuvo con una trabajadora sexual, luego estuvo con una pareja. Y ese, yo digo, ¿para qué contribuye al proceso? ¿En qué se revela el proceso? Si lo que juzga el proceso penal, y la población debe de saberlo, es conducta. Pero perdón, entonces, esas conductas se cuestionan para colocar a ese imputado, tal vez, en una situación de desventaja respecto de la apreciación de su conducta personal. La verdad, pero no fue un ocultamiento de cadáveres, no fue que la desmembró, no fue que hizo nada posterior dentro de lo que es el hecho mismo, la infracción que se va a juzgar. Sí, pero independientemente, independientemente de que usted quiera poner en una situación de desventaja, que eso puede obedecer a comunicación estratégica desde el mismo órgano persecutor, usted se da cuenta que inmediatamente el órgano persecutor permite que se filtre la medida de coerción, porque vamos a poner los puntos sobre la IE. ¿Quién filtra la solicitud de imposición de medida de coerción? ¿La oficina de atención permanente o el Ministerio Público? ¿O uno de los abogados que no creo que esté representando a una de las partes? Hay que enfilar por ahí. Entonces, segundo, ¿el interés es desvalorizar, perdón, es desmontar ese proceso de defensa que tiene que tener el imputado? ¿O es el medio de comunicación que una vez recibe la solicitud de imposición de medida, identifica dónde está la noticia? ¿Qué me conviene publicar? ¿Cómo voy a generar audiencia a partir de esto? ¿Cómo la amarillizo? ¿Eh? Entonces, cuando tú dices, ah, bueno, pero que el imputado de conformidad con, oh, estuvo con una trabajadora sexual, estuvo esto, estuvo lo otro, fue a la Máximo Gómez a un hotel, lo vieron bajando a tal hora, y amaneció ahí, salió a las 9 y 56. No, pero esta es la noticia. Por encima del hecho tan grave, señores, que deja una familia tan lacerada como la está dejando, el medio dice, el medio dice, no, pero esto es lo que me interesa. ¿Pero tú sabes por qué, Manzano? Porque el medio sabe, los medios de comunicación saben el nivel de desvalorización que existe hoy en el ser humano y cuál es el verdadero interés de ese ser humano en la noticia, que no es buscar la verdad, que no es verificar, unirse al dolor de la familia, sino en conectar con el morbo para generar una audiencia determinada. Entonces, los medios lo saben. ¿Qué información darle al ciudadano para que el ciudadano muerda el link y acceda y lea, y con eso generar, pues, más audiencia en el medio de comunicación? Bueno, tú dirás una tesis de que, bueno, si la persona actuó después de un crimen de manera que no mostró arrepentimiento, pero no es el debería. El derecho penal no juzga lo que debería hacer o lo que debería actuar. Claro. Si no la conducta anterior. Entonces, esas cuestiones personales de un imputado, de preferencias, de cosas, no vienen a la trascendencia de ningún proceso penal. Y eso es peligroso. Es peligroso porque sentar y apoyar las bases de un proceso que juzga de manera potencial la conducta o el imputado se señala como una persona peligrosa en vez de su conducta, la acera, porque hay circunstancias y deben de investigarse profundamente. Como tú decías, darle una respuesta punitiva y tomar ese caso como una, digámoslo así, como una punta de lanza para resguardar el tema y reforzar el tema del 9-11. Porque si ese caso se pudo, de alguna manera, resolver, digámoslo así, porque se presume inocente toda persona, fue por lo mismo que decías. Bueno, por lo menos iniciar la investigación. Pero tú sabes también un aspecto que me preocupa, sobremanera. ¿Cuál? Y fue algo a lo que yo me referí ayer en una red social. Señores, hay abogados que se convierten en desinformadores de la realidad procesal. Pero él no tiene abogado. Ok, pero hay abogados, yo no sé si es para conseguir el caso, yo no sé si es para hacerse pasar por un abogado, porque la mayoría de los que hablan mucho, tú vas al tribunal y nunca han ganado un caso. Y después se lo mandan a callar. ¡Everly tiene razón! ¡Everly tiene razón! ¡Everly ya me entiende! Y tú vas a hallar y te tiran una foto. Y no, venga acá, señor. Usted es un profesional del derecho. ¿Cómo huele esto en Najayo? ¿Tú en el banquillo? ¿O una? ¿La toga? ¿El birrete? O una profesional del derecho. Entonces usted no puede sumarse a esa ola de desinformación. Desde este momento procesal, decir la pena que le deben imponer. Y alterar, porque tienen también personas que ignoran, y no me refiero a la ignorancia de mala manera, ni me refiero a una ignorancia de diciendo que una persona desvalorizando a nadie, no. Es decir, no todo el mundo sabe de todo. Todos ignoramos algo en esta vida. Entonces una persona que no sepa de derecho, y lo vea usted hablando tanto, disparate en las redes. Va a creer que lo que usted dice es verdad. Y va a creer que esa persona tiene que salir de ahí con 30 años. Y eso es una... Usted se está sumando a esa presión negativa que se ejerce sobre los procesos y los tribunales. Hay un interés marcado en muchos abogados que ejercen el derecho penal y es mantenerse vivos en las redes de una forma u otra. O sea, que sepan que existen con el objetivo de que mañana pudieran ser contratados. Entonces entiende que lo están haciendo bien. Yo no te voy a decir... Oye, yo te voy a decir algo. Hay abogados que opinan de manera permanente, que fijan posiciones bastante técnicas. Y eso hay que valorarlo. Pero otros no. Entonces muchas veces el interés personal de sobrevivir en estos medios laborales porque tú sabes que el derecho penal no es fácil, el ejercicio. Y es la única forma tal vez de tú decirle a la comunidad jurídica y a la ciudadanía estoy vivo, estoy aquí, mi oficina existe. Eso opinando. Sí, pero es lo que tú dices. Está la información y la labor de desinformación. Ah, claro. Y eso es otra cosa. Y crear un morbo dentro de un tema. Y eso hay que cuidarlo. Porque eso solo se cuida en la medida en que comiencen a anularse el proceso y que comiencen a anularse instrucciones de proceso en la medida en que las acusaciones o el filtro del pliego acusatorio comience a filtrarse de manera de crear una opinión pública para que cuando el imputado llegue ya esté condenado previamente por la población y la sociedad civil. Tú sabes, ese es un tema interesante y propongo que lo tratemos a profundidad. Las consecuencias de que esa información se filtre. Cómo afecta el proceso y cómo afecta al imputado. Sí, la mediatización del sistema de justicia completo, no de solamente un proceso, la mediatización del sistema de justicia. Porque nosotros llegamos aquí incluso, perdón Evelyn, a recibir, pero recuérdense que hubo una época que aquí a los jueces prácticamente lo estaban persiguiendo y las decisiones que tomaban, aquí hubo jueces que le quitaron la visa y eso se publicó. Y que lo votaron como a mí. Oye, un tema bastante difícil, entonces yo te voy a decir algo, no volvamos ahí, no volvamos ahí. Yo creo que el órgano persecutor es el principal responsable de velar y de cuidar esa información que obtiene. Aquí nosotros siempre hemos criticado, tal vez no hemos tenido la oportunidad en este programa, pero muchísimos años ¿quién era que daba la rueda de prensa? Era la policía en vez del Ministerio Público. ¿Quién tenía control de la información? La policía en vez del Ministerio Público. Claro, todavía... La policía se cuidaba, daba una información y decía no podemos revelar detalles del tema y decía ocurría... Bueno, acuérdate que hubo un momento incluso que aquí se presentaban los imputados con la cabeza abajo y posados. Entonces, o sea, que hubo un momento gris en cuanto a lo que era el respeto de la presunción de inocencia y de los derechos de defensa. Eso fue corrigiéndose, pero ahora se hace de manera más técnica, de manera más elegante, de manera más diplomática, se filtran las informaciones y no se tiene el control de la misma. Entonces, yo creo que tenemos que volver ahí. Ese proceso paralelo va a tener su momento. No nos apresuremos. ¿Por qué? Porque cuando tú revelas datos de la investigación, tú estás dañando la misma investigación. Es más, tú te estás convirtiendo en un titular de ejecución del mismo riesgo procesal. Tú, como autoridad, estás contribuyendo a que el riesgo procesal se profundice cuando tú filtras la información. Cuando tú tienes una llamada telefónica y tienes, señores, yo que fui Ministerio Público, yo tuve en mis manos conversaciones telefónicas en casos grandes que yo no me atrevía ni siquiera a presentarle una medida de coerción de solamente informarle al juez que la tenía y abogados emplazándome que la depositara. pero que si yo la deposito solamente aquí en la medida, aunque esto es público para nosotros, se va a al mar. Porque es que tengo otras personas identificadas que inmediatamente yo sé que le iban a llegar la información y le iban a poner a correr. Entonces, yo no podía depositar el acta ni siquiera en el ámbito de la medida porque estaba afectando la investigación. Entonces, ahí es que yo quisiera que el órgano persecutor se coloque en la investigación que usted está poniendo en riesgo porque usted está dando detalles que le van a llevar a individualizar otras cosas que cuando quiera hacerlo no lo va a poder hacer. Puede existir. Al menos, perdón, al menos que usted lo esté haciendo adrede para que la investigación llegue hasta donde usted quiere. Fíjese lo que estoy diciendo, no es un tema sencillo. Claro, claro. No es un tema sencillo. Pero aquí, por ejemplo, a nivel de relaciones públicas en la Dirección Nacional de Control de Drogas, tú tenías un caso y yo no sé cómo a veces llegaba la información al órgano y desde relaciones públicas hasta los nombres de las personas, de los prófugos, soltaban en los medios, tú te pones a buscar. Tú sabes el daño que tú le haces a la investigación cuando tú revelas el nombre de un prófugo en materia de droga. Tú sabes el dinero que tú estás poniendo a correr cuando un prófugo, un narcotraficante, sabe que lo están buscando. Y el dinero con los investigadores. No, pero ese narcotraficante se atrinchera y manda a algunos ocho o diez personas a ofrecer millones de pesos para que no lo arresten. ¿Entiendes? O sea, comienza a cubrirse. Entonces, señores, es el órgano persecutor responsable de cuidar la investigación. no puede ser titular de que informaciones tan sensitivas se liberen porque al final el camino es su mismo trabajo que se va a ver lesionado como órgano, al menos que usted tenga la intención de lesionar su propia investigación. Bien. Superado ese tema, ¿verdad? Que ha traído otros tantos temas derivados. Estoy de acuerdo con cada palabra y con cada respiración en enojo y en cono. Yo ando asustado contigo, Manzano, porque estamos coincidiendo mucho hoy. Sí, yo voy a tener que sentarme a la izquierda por el tema aquel de la publicidad, de la atracción y todo eso. Señores, una investigación de prosenetismo, de trata de blancas, ¿será que por fin República Dominicana va a tener una política criminal en ese sentido? Sorprendente la cantidad de personas jóvenes, no digamos que menores de edad, pero personas jóvenes entre 18 y 23 años. pues fueron hasta digamos que rescatadas porque hay delitos en los que las víctimas son cómplices porque solamente algunos detalles las llevan a ser víctimas de por sí y no estar en dominio del hecho. Pero hay casos de eso en donde la persona decide permanecer bajo esas condiciones y otros casos en la que no. Entonces yo creo que la investigación sería... Sí, sí, vamos a tratar eso, espérate. Baje el acelerador un poco. ¿Cómo es el tema que tú dices que las víctimas también entran en el grado de complicidad? Claro que sí. Explícame ese punto. Hay momentos en los que, por ejemplo, hay casos de eso en los que tú realmente no tienes forma de salir, tienes tu documento secuestrado. Entonces eso es lo que tú tienes que decir. Pero permíteme... Tú estás secuestrada y eres cómplice. No, no, pero permíteme... No te dejan salir tus cómplices. No son todos los casos que son así y yo los he conocido. Tú tienes que pagar un derecho a salida, un derecho a salida, como decían, de entre mil y cuatro mil dólares y tú eres cómplice. Oye, pero que... Pero que no son todos los casos, Gustavo, y si yo decido salir y volver. Pero estamos hablando de estos casos aquí, como que tú... Te traen de Colombia. No, 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 no. Eso no es lo que dice Evelyn. Eso no es lo que dice Evelyn. Evelyn está diciendo en otros países las trabajadoras sexuales tienen una regulación. Ah, eso es otra cosa. ¿Me está entendiendo? Pero estamos hablando del caso que se dio antes de ayer. ¿No es ese? Sí, pero mira el punto que dice Evelyn. Las víctimas pudieran en un grado de medida participar en complicidad y entonces ya borra de alguna manera o atenúa. Me encrispó cuando dijo que las víctimas que fueron ahora como que también son cómplices. Yo no me refería a las que fueron ahora. Dije que hay delitos donde... Y cuando tú te ven yola. Ah, ok, bueno. A ti te van a buscar tu casa para montarte en la yola obligada. No, claro que no. Entonces hay muchas mujeres que no están obligadas a permanecer ahí y eso debe ser más un llamado de atención social. No es que yo esté de acuerdo ni en desacuerdo. Y como bien dice Manzano, ese ejercicio de profesional no está regulado. ¿Verdad que sí? Entonces... Como no está regulado la pornografía, como no está regulado muchas cosas. Lo que dos adultos hagan en su intimidad, eso es responsabilidad de ellos, siempre que no afecte terceros ni menores. Exactamente, pero que entonces en este caso, en este caso, si bien hay muchas que han alegado que no tenían la posibilidad de salir del local, ¿verdad que sí? Hay otros casos en los que sí existe esa posibilidad y aún así permanecen, permanecen en esa especie de procedimiento. Todavía, todavía. Pero que avisa de cuadro de entre dientes y eso no lo va para nadie. Claro que no lo va para nadie. Porque es una decisión personal también en muchos casos. Pero fíjate como la magistrada de Belin Buel reitera y dice que muchas. Es decir, ella al caso de antes de ayer todavía está intentando proyectar de que habían personas ahí que podían salir y no salieron. Puede ser. Pero es que como puede ser que todas no podían salir. Como puede ser que todas podían salir. Porque cada caso de cada caso. Porque había una reja seguro ahí y había una prisión como cuando tú tenés ahí. Pero venga acá, amigo. Si yo me voy con usted y pago mi derecho a salir, dállamelo como usted quiera. Te digo, Manzano, mira, yo estoy secuestrada, no tengo papeles, qué sé yo, que yo no quiero volver para allá. Déjame un destacamento. Una extranjera que llegó aquí supuestamente a trabajar con 10 mil problemas. Tú no sabes cuántos familiares dejó. Fuera del país. Si usted tiene el bagaje y el temple de montarse en un avión a merced de un desconocido para un país que no es el suyo, que usted no conoce, a usted ya terminar de dormir abajo de un puente le sabe a nada. Porque venga acá, queremos ser muy sutiles para una cosa y para otra no. Sí, sí, estoy de acuerdo con Evelyn. Es que es verdad, o sea, la explotación en contra de tu voluntad deja rastros, inclusive hasta psicológico. Yo estoy de acuerdo, pero eso está conectado directamente con la necesidad que afecta a la voluntad. Señores, la voluntad, que muchas veces puede ser razonada, que la voluntad muchas veces puede ser razonada, pero también puede ser producto de un impulso, que el impulso es más poderoso que la razón. Al igual que la persecución de la droga no está en el consumo, ¿me entiendes? Está en quien distribuya sabiendas de que infectar una población va a tener ejercicio económico. Entonces hay que ver cada caso, porque tú estás generalizando, hay que ver cada caso. Pero claro que tengo que generalizar. Oye, el común denominador en 70, 80 mujeres que traen engañadas de otro país es la necesidad. Ese es el común denominador. Entonces a partir de ahí entra... O la aspiración de querer otras cosas mejores. Entonces a partir de ahí es cómo yo dejé a mi familia. Si tiene o no tiene hijos, que muchísimas tienen hijos. Entonces se ve enfrente a esa situación y dicen, bueno, me voy ahí a dormir debajo de un puente para volver para mi país con una mano adelante y otra atrás con toda la necesidad de que yo sé qué están pasando mis familias. Señores, es un tema que hay que verlo de manera individual, pero cuando vamos a generalizar, yo creo que las razones poderosas para victimizarse son más que para identificar una complicidad. Gustavo, en ese caso que tú dices, es apremiante que debe de ser sancionado. ¿Estamos de acuerdo? Pero no estamos hablando del escenario de la posibilidad de que tú lacera o aprovecha la condición de debilidad o ordenerabilidad. No. Estamos hablando de que tú estás persiguiendo por uno de los delitos más graves, ¿me entiendes? Que genera lavado de activos, que genera todo eso, en una condición de que la persona debe de ser tratante. Y el tratante es aquella persona que en condición engañosa, en fábula, en lo que sea, va y distorsiona, saca a una persona de una universidad, le dice que venga a trabajar como azafata, como, ¿cómo se llama? Relacionador público o en una campaña publicitaria y luego la atrapa y la convierte, la obliga. Eso es trata. Pero la persona que tú dices que de manera voluntaria hace una labor, inclusive, yo estuve en un proceso una vez que las personas estaban casadas y les gustaba el hecho de estar en la actividad como tal y en la actividad como tal no está prohibida ni está proscrita como un delito. Es decir, vamos a decirlo claro y retiren a sus niños de la radio por lo que voy a decir académicamente. No, por lo voy a decir. La prostitución en términos legales que lo sepa todo el que nos escucha no está prohibida, es decir, expresamente. Está prohibido el prosenetismo, es decir, aquel vínculo de la persona de generar la prostitución como una actividad económica y la trata que es la explotación y de manera directa de aprovechar la vulnerabilidad y de coartar todo consentimiento como dice Gustavo. Pero hay algunos casos y en eso estoy de acuerdo con Evelyn de que no, de que es una actividad voluntaria de personas y eso es una decisión propia. Bueno, pues entonces vamos a la pausa para digerir eso, para dar oportunidad a la ciudadanía que se legalice. Escuchas Legal Radio por Rumba 98.5